y tras estas sabias palabras me rodea para llegar hasta su coche te llevo a casa, yeah, con mucho gusto ya ves, me voy a andar yo con miramientos, tengo la oportunidad de volver a montarme en ese fantástico coche está claro que no me voy a hacer la finolis, porque no, hago como que no tengo mucho entusiasmo pero mi sonrisa me traiciona, Dariel se echa a reír y me abre la puerta como un galán cuando por fin llego a casa estoy exhausta, no solo he fracasado mi misión sino que además voy a estar aquí hoy mañana para currar, como habla a desviene hacerme compañía y no estoy de ánimos como para rechazarlo mete su cabecita de bulldog en el hueco de mi codo para que le abrace me siento mal, no puedo más no sé me siento mal, no puedo más no sé, no puedo más cierro los ojos y me dejo llevar, estoy hecha polvo de verdad demasiadas emociones al mismo tiempo, me cuesta espero poder sacar a Jason de esta mierda, haré todo lo que esté en mis manos incluso llamar de nuevo a mis padres acaricio la cabeza de Ades con la yema de los dedos, eso me tranquiliza cierro los ojos e intento dormir a la mañana siguiente me estimulo a fondo para ir al trabajo, me preparo y como algo antes de salir de casa durante el trayecto no dejo de pensar en mi hermano y en cómo arreglar su problema por supuesto, Daryl y su coche de lujo no se quedan atrás anoche mi cerebro tuvo la brillante idea de decirle que tenía que ir a su casa esta noche aprovechar entonces para robarle la llave del coche y escaparme con el Lamborghini me muero pero eso no es todo se ha calentado cuando empecé a tener pensamientos más bien osados con respecto al guapo Daryl como para echar a perder a una monja así que ahora, gran dilema, ya no sé qué hacer estoy desorientada, Necesito, te vas desorientada porque te empieza a gustar estoy claramente desorientada ante todo esto he decidido no pensar más en ello y dejar pasar la mañana antes de hacer nada hello aparto la vista de mi pantalla hola chico le veo venir hacia mí para saludarme con un beso así que cierro rápidamente la ventana que tengo abierta en la pantalla no hay necesidad de que sepa que navego por internet para encontrar la manera de esconder un coche o de ganar un millón en el acto al hacer un clic en un enlace pobre loca qué tal, tienes cara cansada gracias, lo sé se va de mi box y deja sus cosas y el casco de la moto en el suyo antes de instalarse en su sitio hay que dormir por la noche contesto, le top, tomámosle el pelo decido no contestarle y dejarle con la duda bueno, si yo te contara, estoy agotada ¿de veras? ¿quién es el afortunado? tu hermano tú no por lo que parece tienes una pinta radiante Mar me saca la lengua y se instala delante de la pantalla haciendo como que está molesto continúo con mi búsqueda esperando que uno vuelva al ataque al mismo tiempo no me veo explicándole que pasó la noche con su hermano intentando robarle la llave de su coche cuando más tiempo pasa más me preocupo la búsqueda en internet no me lleva a ninguna parte termino por tirar la toalla cansada achicándome en mi sillón cuando me cruzo de repente con la mirada de Matt por la cara por la cara que está poniendo llevo un rato mirándome ¿acaso se huele algo? ¿tienes algún problema, Aria? qué cagada un problema me gira hacia Matt pero no sé qué responderle me apetece hablar liberarme de este peso que llevo encima pero contárselo a Matt es demasiado arriesgado aunque solo sea porque es el hermano de Daryl el tío al que tengo que robarle el coche lo niego busco una escapatoria lo niego me quedo mirándola a Matt no, no puedo meterle en esto ¿un problema? no, ninguno va todo bien mentira no te andes con milongas veo perfectamente que estás preocupada es por Jason, ¿verdad? el tono de su voz se vuelve serio muy serio le mantengo la mirada sin decir nada mi mente es un terreno en ruinas pero aguanto Aria voy a tener que tranquilizar a Matt parece estar bien decidido a no tirar la toalla pero en lugar de eso reviento y se me escapa un solloso ahogado me levanto rápidamente y salgo del open space inmediatamente Matt se levanta y me alcanza me coge del brazo y me lleva afuera Matt venga ven vamos a tomar aire me debería soltar ¿no? hashtag ruta daril pero me dejo llevar estoy tan cansada de los nervios que me dejo llevar atravesamos el pasillo para dirigirnos hacia el ascensor una vez abajo salimos del edificio y nos ponemos aparte Matt se apoya contra la pared y cruza los brazos sobre el pecho vale te escucho ¿qué te pasa? tan mal va Jason se lo cuento todo ya está lo miro un buen rato reprimiendo las lágrimas no es normal el mi explotar así bueno pero la situación es tremenda pero con la presión a la que estoy sometida el fracaso de anoche es demasiado estoy al límite necesito ayuda así que se lo cuento todo oh my god sí en fin físicamente está bien de momento ¿cómo que de momento? Aria yo soy tu amigo puedes contármelo todo ¿sabes? lo sé inspiro profundamente antes de soltarle todo Jason tiene un problema un problema muy gordo mucho más grave que los golpes que le han dado la ha cagado pero bien Matt me echa una mirada indescifrable continúo los imbéciles de sus amigos les convencieron para que robara un coche de lujo unos tipos le vieron y le persiguieron así que no tuvo un accidente entonces sí se estrelló con el coche y lo encontraron los tipos quieren una compensación si no prefiero no hablar de la droga ni el ultimátum ya son muchas cosas que explicar más vale no vale la pena añadir más Matt no tenemos tanto dinero no sé cómo reembolsar esos tíos y Jason Jason está bloqueado en el hospital así que dejo de lado mi orgullo le dejo hablar qué cagada son muy no sé amplias dejo de lado mi orgullo qué quiere decir me largo a llorar le dejo hablar dejo de lado mi orgullo qué sé yo le dejo hablar me cuesta dejar de lado mi orgullo y confieso así que ahora necesito ayuda me ha costado decirlo pero ya está Matt se pasa la mano por el pelo y camina de un lado al otro durante un rato creo que era la otra no lo entiendo tus padres no pueden ayudarte se los has dicho al menos no no quieren oír hablar de Jason es complicado la familia siempre es complicada sé que lo hice con conocimiento de causa viendo lo que dijo sobre su hermano dejo que continúe me gustaría saber más sobre su relación con Daryl pero no es el momento me abstengo y de lo dejo continuar bueno si no puedes contar con tus padres habrá que encontrar otra cosa créeme le he dado vueltas a todos cien veces no veo cómo no puedes pedir un préstamo un banco un crédito suspiro no quería hablarle del plazo no creo que tenga que tenga lección olvídalo sería demasiado largo más dark que una ceja y se queda quieto ¿qué quieres decir con eso de demasiado largo? su mirada se vuelve dura por un momento mientras trata de juntar las piezas del rompecabezas en su mente Aria esos tipos que persiguieron a tu hermano ¿sabes quiénes son? sí asiento asiento brevemente ¿quiénes son? dímelo Aria no no maldita sea los chicos de Giorgina Massini mierda mata gritado estoy bastante sorprendida normalmente es tranquilo no es su tipo le noto tenso y enfadado los músculos de su mandíbula tiemblan mientras vuelve a pasar la mano por su pelo desdreñado vale vuelvo a trabajo voy a ver qué puedo hacer no estás obligado Matt es mi hermano y y tú eres mi amiga así que si puedo ayudarte lo haré ahora sube e intenta pensar en otra cosa ay Matt son tan buenos me acompaña hasta la entrada del edificio y me abandona para ir a hacer no sé qué yo me muevo y subo al piso 42 una vez en mi puesto intento trabajar pero imposible no paro de escrutar la puerta de entrada del open space paciente por ver a Matt volver tengo que alegrarme aún y todo de que Gabriel no esté por los parajes pero si no tendríamos una catástrofe asegurada cuando por fin vuelve Matt se me acelera el corazón en el pecho se me acelera el corazón en el pecho tiene un aspecto serio que no había visto nunca ya está Aria creo que conozco a alguien que pueda ayudarte oh my god me sorprendo me sorprendo levanto una ceja un poco sorprendida ¿ah sí? sí no me gusta pero oh ahora va a ver que es la misma oh my god me muero vamos Fran seria 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 sí no me gusta pero creo creo que mi hermano Daryl puede ayudarte oh my god capítulo 2 me bajo del taxi pensativa a decir verdad no he despegado los labios en todo el camino las palabras de Matt aún resuenan en mi mente mi hermano puede ayudarte su hermano Daryl Ortega el tío que casi me atropella ese al que le he estado intentando robar el coche y a quien no le he contado más que tonterías el mismo tío del que Matt me dijo que anduviera con cuidado la otra noche en el Starline y que me ha vuelto loca me quedo un rato afuera sigo adelante no sé dónde estoy no entendí el salto que pegamos sigo adelante no tengo tiempo que perder el tiempo pasa y mi hermanito me necesita ahora más que nunca Jason me está esperando le dije que pasaría verle ah estamos yendo al hospital atravieso la explanada del hospital antes de entrar y luego subo a su habitación me quedo un momento delante de la puerta pensando qué le voy a contar le voy a decir la verdad no me veo mintiéndole teniendo en cuenta las circunstancias Jason ya no es un niño tiene que saber qué pasa abro la puerta después de haber respirado hondo eh eh hermanita hey me acerco vaya cara traes pasa algo no no todo bien y tú cómo estás no responde y echo una mirada por la ventana mientras yo lo observo discretamente las marcas de los golpes que le han propiciado aún se ven bien esos mamarrachos le han dado duro solo con pensarlos me dan ganas de matarlos mira inseguro se me queda mirando y si y duda sin hablar parece incómodo le animo me da pena verla así así que intento relajar el ambiente como puedo un pajarito me ha dicho que tienes algo que contarme pero que no te atreves Jason me sonríe un momento antes de que su mirada se entristezca mira que sabes muchas cosas de ese pajarito así que no merece la pena que eludas el tema para Aria ya no soy tonto sé que todo está perdido se me parte el corazón en mil pedazos cuando percibo lágrimas en sus ojos le tranquilizo lo miro a los ojos para tranquilizarlo ¿recuerdas lo que te dije hermanito? que era un idiota total sacudo lentamente la cabeza sonriendo en cuanto Jason se saca los ojos con el revés de la mano no no